¡Hola, langostinos! Bienvenidos a otro video de Arte con Pabla Angosta. Yo soy Pabla Angosta y el día de hoy vamos a hacer algo que me emociona muchísimo. Hace unos días subí un video a TikTok en donde hacía unas figuritas de plástico utilizando de estos recipientes como de cuando pides comida o algunas frutas que compramos en el súper vienen en estos contenedores de plástico y entonces se me ocurrió una manera como de reusarlos, reciclarlos para no tirarlos a la basura y no sentirlos mal con el medio ambiente, que de todos modos intentamos evitar el plástico en general, pero bueno, si no se puede o si encontramos un plastiquillo de estos por ahí por casa, podemos hacer esta manualidad que es muy divertida, muy fácil y quedan cosas churísimas. En el video que subí a TikTok solamente enseñé como el recipiente que iba a utilizar, pero no dije como ninguna especificación más allá de utilizar un plástico, pero me empezaron a comentar justo en el video que había cosas que me tenía que fijar y me hizo mucho sentido porque hay que tener mucho cuidado con las cosas que metemos al horno. Yo les voy a enseñar el plástico que yo voy a usar. Fui al súper a comprar unos higos y solamente encontré estos higos en este recipiente, pero les voy a enseñar que en la parte de atrás, en la parte de abajo de los recipientes, generalmente vienen como especificaciones, como de la marca o cositas así. Es importante fijarnos que venga un triangulito con el número 6 adentro y que abajo diga PS. Les voy a dejar aquí como una imagen de cómo se tiene que ver. Es importante que si no es este plástico, además de que no va a funcionar, puede llegar a ser peligroso. Entonces, si encuentran un recipiente de plástico que no tiene ninguna marca y no tiene ninguna especificación de estos, mejor no lo usen. También me dijeron que puedes buscar en Amazon una cosa que se llama Shrink Pink, no me acuerdo cómo se llama, se los voy a poner aquí el nombre, para que lo busquen y literalmente vienen como pliegos de este material que sí puedes meter al horno y además hay unos que te vienen con dibujitos ya hechos. Entonces, está padre si prefieres nada más rellenar cosas que ya vengan dibujadas o está padre también para compararlas como transparentes para que tú puedas dibujar. Vamos a recortar todos los pedazos que nos puedan funcionar en donde no haya nada como impreso ni ninguna textura. Entonces, voy a recortar todos los pedacitos que nos puedan funcionar para poder hacer nuestros aretes y nuestros collares. Van a ver, nos van a quedar unas cosas chulísimas. Vamos a empezar. Vamos a recortar todos los bordes y todas las partes que tengan como etiquetas o texturas para que nos queden así licitos. Después yo te recomiendo que en una hoja de papel hagas el dibujo, ya sea con lápiz o con plumón, para que tengas una guía. Después vas a colocar el plástico encima y lo primero que vas a hacer va a ser poner solamente el color. Por eso es importante el dibujo de abajo como referencia para que sepas qué estás coloreando. Recuerda que necesitamos usar plumones permanentes. Ya que se haya secado todo el color, ahora sí es momento de delinear. Si delineas primero y después coloreas, es posible que el color se manche un poco con el delineado. Después lo vamos a recortar dejando en una esquinita un espacio como para poner un hoyito. Puedes utilizar de estas perforadoras de papel. Recorta todas tus figuritas. Yo estoy haciendo tres figuritas de cada uno de los diseños porque dos van a ser para los aretes y uno va a ser para el collar. Así se ven antes de meterlas al horno y ya recortadas. Fíjense como puse un hoyito en una esquina para poderlo colgar después. Acuérdate que el hoyito lo tienes que hacer antes de meterlo al horno porque el plástico se va a hacer súper duro y no vas a poder después. Vamos a utilizar este papel como encerado que lo encuentras en cualquier supermercado. Lo vamos a poner en una bandeja y vamos a poner aquí todas nuestras figuritas. Al momento de colocarlas es importante que la parte donde hayas dibujado quede viendo hacia arriba. Deja espacio entre todas las figuritas para que no se vayan a pegar. El horno lo puse a 350 grados. Con mucho cuidado es hora de meter nuestras figuritas al horno. Y observemos la magia. ¡Ay, es que qué hermosura! Reducen como tres o cuatro veces su tamaño. Se hacen súper chiquitos y el plástico se hace súper grueso. Vean qué chulada. Para hacer tus aretes, fíjate bien de qué lado quieres que sea el frente de tu arete. Voy a utilizar estos como areteros o no sé cómo se llaman y lo vamos a pegar con mucho cuidado. Yo estoy utilizando silicón frío, pero supongo que silicón caliente u otro tipo de pegamentos también funciona. Vamos a pegar todos y vamos a dejarlo secar. Para hacer el collar utilicé este hilo como de nylon. Lo voy a asegurar con estos brochecitos y voy a empezar a meter chaquiritas de colores al azar. Para poder colgar nuestras figuritas, acuérdense que hicimos un hoyito en una esquina. Voy a tomar uno de estos aritos que vienen como un millón en el paquete, no sé para qué, y con mis garras los voy a abrir. Si tú tienes pinzas, utiliza pinzas, no seas tan bestia como yo, pero bueno, con las manos también funciona. Vamos a abrirlo y cuidadosamente vamos a introducirlo en el hoyito y listo. Lo cerramos y nos queda nuestro hermoso dije. Y vamos a hacer lo mismo con todos los dijes que hayamos hecho. Los fui metiendo en el collar con una separación entre ellos como de 10 chaquiritas y la verdad es que se ve divino. Chulísimo. 10, 10 de 10. Es que vean qué chulada. O sea, vean de cerca, por favor. Se ve divino. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Vean qué chulada. Qué emoción. No sé si ustedes están pensando lo mismo que yo, pero estoy pensando. No sé ni qué estoy pensando. Está hermoso, quedaron hermosos. Los aretes, la verdad, están divinos. O sea, es que no manche. Enfocando. Voy ahorita a tomar unas fotos con ellos puestos y les voy a subir a mi Instagram para que vayan a verlos de cerquita. La verdad, quedan divinos. Hice este collar con como todas las figuritas que hice como para enseñarles. Pero bueno, es como una idea que pueden hacer. Esto se me ocurrió, la verdad, por alguien que me escribió en Instagram pidiéndome una idea para hacerle un regalo a su hermana que cumplía 15 o 16, no me acuerdo. Pero justo esta se me hace una super idea para regalo de lo que sea. Se me hace un detalle muy bonito. De verdad, queda fenomenal. O sea, queda maravilloso. ¡Maravilloso! Y entonces pueden hacer sus juegos, pueden hacer todo lo que quieran. Les voy a dejar aquí al final las fotos como de todos los resultados. Que de verdad, es que no puedo creer. Nos quedó hermoso. De todos modos, en mi Instagram voy a subir las fotos también de todas estas cositas para que vayan a checarlas, para que las vean detenidamente y además me den mucho amor. Espero les haya gustado. Espero tengan una buena idea para hacer un regalo a alguien especial y además un regalo muy bonito, muy fácil de hacer, muy barato y pues que está padre regalar algo que hayas hecho tú. Eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse y prender la campanita para recibir notificaciones cuando suba nuevo video. Les mando mucho amor, mucha luz. Cuídense y nos vemos la siguiente. Gracias. 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 Gracias.